Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. En esta ocasión estoy haciendo una acuarela de un pueblo llamado Sipe Sipe, que tiene su iglesia, tal cual se ve en esta acuarela. Empezamos haciendo el cielo con una aguada con un color ultramar, y usando un gris. Este gris hemos logrado con una pizca de negro aguado, para sacar esos tonos. Pasamos al tejado, que usamos un rojo suavito, muy aguado. Luego pasamos a hacer, en el primer plano, los toques de café, que son unas construcciones que irán de barro, en el primer plano. Hacemos, en este caso, una vegetación encima del tejado, antes de la iglesia, medio verde. Y pasamos a hacer el arbolito. El árbol será un árbol violeta, que hicimos algo de mancha con violeta. Ahora hacemos el tronco, aprovechando la punta del pincel, y vamos formando el follaje del jacarandá. Y estas flores, de color violeta, que son muy lindas. Entonces, vamos colocando, quizás como una primera mancha, aunque ya teníamos alguna, antes. Y vamos trabajando, poco a poco, con este pincel, que nos facilita, porque tiene una punta delgada, para hacer estos trazos. Y vamos, acentuando el lugar de la sombra, mirar al lado izquierdo. Pasamos a hacer las ramas, con un pincel delgado, que es el sable, o el liner, como un color café. Vamos usando el café, en la sombra. Luego pasamos a la construcción, que tenía este en primer plano. En este caso, es una casita de adobe, y el adobe, como sabemos, está hecho de barro. Pusamos café, para mostrar que estamos en primer plano. Esta es una construcción de perfil, un cuarto de perfil, una casita típica de campo, o un cuarto. Y vamos acentuando, un poco el tejado. Y también vamos a pintar, lo que es, el alero, el techo, con sus vigas. Pasamos a hacer, las tejas, de la segunda construcción. que obviamente es, una construcción vista de atrás, que sería un cuarto de cocina, que llevan sus tres agujeros, para que precisamente salga el humo, con lo que, bueno, interiormente cocinan, y el humo sale por, es una cocina, la leña, y se necesita la ventilación. Usamos algo de sombra, con violeta y café, hacemos, con ocre, en este caso la chala, que sería, la planta del maíz, o del choclo. Ya recogida, y se seca, y se vuelve, pues, de color ocre, amarillo, algo de café, que se guarda en el campo, para alimentos, del ganado. Ponemos las sombras, del árbol, seguimos acentuando, el primer plano, con café, y también la primera construcción, usamos algo de siena también, y, mezclado con sepia, que le da un toque interesante. Entonces, va, realzando el primer plano, comparando con el fondo, es decir, las cúpulas, se ve más suave, obviamente, entonces el primer plano resalta. Pasamos a hacer las sombras, de las cúpulas, con algo de café, suave, porque recordemos, que están al fondo, pasaremos a hacer el tejado, con un siena, tostado, el siena color ladrillo, no es rojo, su color ladrillo, para hacer los tejados, y así va tomando forma, el cuadro, poco a poco, dando forma a los tejados, siempre respetando, donde irá la sombra, que será al lado izquierdo, y la luz al lado derecho, precisamente las cúpulas, que eso le va a dar, el volumen, es importante, lograr la luz y la sombra, para que, tenga volumen, los objetos, pasamos a la torre, hacemos algo de las sombras, el tejado también, las sombras bajo el tejado, y bueno, ya vamos, haciendo un reloj, un campanario, y continuamos, en la segunda capa, del follaje verde, mezclado con naranja, o algún siena, o también un ocre, pasamos a hacer, algo más del, el cuarto de cocina, que tiene una chimene, en la parte superior, del techo, y pasaremos, a dar, más realce nuevamente, con, algo de sombra, la sombra del árbol, a carandá, eso, entonces esos toques, hacen que, realce el trabajo, vaya tomando más, más protagonismo, pasamos al arbolito, a carandá, seguimos poniendo el violeta, acentuando la sombra, al lado izquierdo, pues al lado derecho, va la luz, flores en el piso, pues va derramando, este árbol sus flores, como alfombra, violeta, y lo da un toque muy interesante, bueno, voy a llevar a un personaje, típico del campo, de estos lugares, que es una cholita, que está acomodando la chala, recogiendo, para dar, a sus animales, que va a llevar su trencita, es decir, su cabello, unas trenzas, bueno, de esta manera, terminaremos el video, esperemos que les haya gustado, y vayan practicando, ustedes también, paso a paso, y me pueden comentar, como les salió, me gustaría ver sus trabajos, bueno, gusto, saludarlos, nosotros veremos, la próxima vez, en el siguiente video, un salió, un salió, un salió, y. Gracias.